Buen día, para marcar sensaciones de lo que ha sido este pop clásico, se cortó la seguidilla de derrotas, bueno, quedó un poco marcado en U.S., como que cambió el esquema y fue quizás a protegerse un poquito más. ¿Cómo lo viste desde adentro y cómo te sentiste en lo personal? Sí, no, las sensaciones son que fue un partido muy constriccionado, muy trabado, que cambiamos el esquema porque requería eso y porque creímos que era lo necesario para que el rival no nos haga daño. Creo que en ningún momento, lo dije estos últimos días, sufrimos y tuvimos algunas situaciones claras para poder concretar, no lo pudimos lograr, pero en estos partidos también es importante que si no se puede ganar, no hay que perder. En lo personal, ¿cómo te sentiste en la segunda parte de la pregunta? ¿Voy a jugar después de jugar, después de un tiempo? ¿Cómo lo viste vos desde adentro? Sí, hacía mucho que no me tocaba jugar. Sensaciones buenas por momentos, otras físicamente no tanto, por lo que dije, que hacía mucho que no jugaba, pero siempre intentando hacer lo mejor para el equipo. Después, en el segundo tiempo, lógicamente que uno se siente más fatigado y lo mejor era que entre un compañero que esté mejor. Muchos habló Hernández del tema del sistema, que a veces no se negocia, pero está claro que ante las necesidades es valedero también cambiar. Y por ahí la gente central criticó eso, cosa que cada técnico puede plantear un estilo de acuerdo al partido que les toca enfrentar, ¿no? Y mucho se decía que este niño jugó a lo central como lo hizo tiempo atrás, de defenderse para cubrir el resultado ante las necesidades. Sí, cada uno puede opinar lo que quiere, puede opinar y hacer lo que quiere. Es cierto lo que decís que en clásicos anteriores el planteo fue al revés y nunca dijimos nada. Hoy, como dije antes, necesitamos hacer este sistema y se planteó así. Fuimos un equipo ordenado, compacto, con mucha intensidad y ¿qué más? Por el rival. Creo que tiene que ser así o puede ser así. Hernán, da la sensación de que ejecutar lo mejor este sistema, que no es habitual y que no lo habían utilizado, al 4-3-3 que, bueno, intentaron jugar siempre con un funcionamiento que no aparecía, con resultados que no aparecían. Paradójicamente, digo, parece que el partido lo ofensivo de Newells, de vos hacia atrás, fue casi perfecto. Sí, los rivales ya nos conocen todos, saben cómo jugarnos y más de local. Creo que siempre hacen que iniciemos nosotros los partidos. Este caso fue al revés y lo que decís, sí, fue un sistema distinto que está acostumbrado a Newells y fue empezar atrás hacia delante, siempre buscando el orden y a partir de ahí intentar salir rápido o jugar un poco más directo. Nos sorprendió tu salida el segundo tiempo. Estabas muy cansado, venías de no jugar, tuviste algún inconveniente físico. Sí, tenía algunas malestias y, como dije antes, lo ideal era que entre un compañero que esté bien y yo tenía algunas malistas populares. Bueno, le preguntaron a Pinola sobre ese tumulto que se armó en un momento de partido, en un clásico, y dijo que lo que pasa en la cancha queda en la cancha. Vimos las imágenes, ¿qué podés decir de esa situación o te parece que daba para dos rojas, para él y para vos? Sí, sí, coincido. Coincido con él también. Fue una situación en la cual las expulsaciones están a mí y una agresión mía y una agresión de él. Sí, había que ser justos en la expulsión para los dos. Hoy hablando con el diario del lunes. Pero son cosas que pasan, no son ejemplo de nada, lo dije también ayer, antes de ayer, y nos pedimos disculpas y todo más que bien. Hernán, como hombre de la ciudad y del fútbol, por supuesto, ya con experiencia, ya nos decían el octavo, ¿no? El octavo clásico que le tocó disfrutar. ¿Alguna opinión personal con respecto a la situación del entrenador, de las polémicas, ¿no? Lo del Hernán dentro de la cancha, Kili González como exfumorista de la selección, la arenca del prio, y todo lo que se fue dando alrededor del clásico, además de lo que hicieron dentro de la cancha. ¿Una opinión personal de eso? No, una opinión personal, si me preguntás, acorde a como me dijiste, lo de Lucas cada uno lo puede interpretar como quiere, y eso cada uno toma o piensa lo que quiere. Yo la verdad que no lo había visto bien, y cada uno puede decir lo que quiere, no fue nada directo a nadie. Después, lo de la denga de Jorge es algo muy privado, es algo que es íntimo del club, y la verdad es que nos molestó que haya salido a la luz, y lo que menos queríamos era eso. Y después lo de... lo del Kili González, yo mucho no puedo opinar, pero es cierto que, bueno, él creo que también pide disculpas, el cincha también, y bueno, hay momentos que, como se te sale de la cadena de errores, se te puede salir de juego. Hernán, está claro que el resultado fue positivo para ustedes, para la gente, haber cortado esa racha con el central, pero bueno, pensando en el futuro, hay otro análisis por hacer, la ciudad de Luz hace mucho que no puede ganar, que no puede convertir tampoco, ha convertido un solo gol y de penal en los últimos ocho partidos. Es una situación que ustedes la están analizando, están tratando obviamente de corregirla. Sí, sí, yo creo que a partir de hoy ya no hablamos más del clásico, tenemos que empezar a pensar en San Juan, es un partido muy difícil y que lo queremos ganar, tenemos que cortar esta racha de no poder ganar, y que es más importante que sea en casa con nuestra gente y para disfrutar también nosotros. Bueno, hablábamos un poquito antes de lo que tiene que ver con el arbitraje, desde afuera doy la sensación que Aval no tenía ganas de echar a nadie, digo que en algunas acciones quizás está dando permisivo. Ustedes de adentro, ¿cómo lo pudieron ver? ¿Les pareció que fue así? ¿Y qué te pareció en general el arbitraje del clásico? No, es complicado manejar un clásico con estas magnitudes. Es cierto que en alguna se puede haber equivocado, pero no hay que juzgar tanto, sino que como nos equivocamos nosotros también se pueden equivocar ellos. Sí, no hubo ninguna situación polémica, salvo la de la mía con Pinola, que le saca amarilla a él si no me ve a mí, por qué le saca amarilla. Hay algunos hechos que puede llegar a cambiar el partido, pero son seres humanos como los jugadores y nos podemos equivocar también. Hernán, está claro que cada uno tiene derecho a festejar lo que quiere, pero desde Central se dijo que en Ewells festejó el empate. ¿Qué significó para ustedes el empate? No, nosotros no lo festejamos, en ningún momento lo festejamos. Sí puede ser significativo que si bien falta y no está definido, Central con ese empate dejó pasar una oportunidad y si se quiere en Ewells lo puede haber bajado de la lucha por el título, eso como jugador hincha... Ellos capaz que sienten eso, que nosotros o estábamos más tranquilos o no sé qué sentirán que dijeron eso, pero nosotros no festejamos en ningún momento. El hincha, y lo dije también, siempre quiere que gane a Ewells y después que le va a llamar al rival, pero eso creo que en todos los clásicos es así. Sí, como hincha, en tu caso sentís que si a final de campeonato Central no es campeón, ustedes hicieron lo que había que hacer para que eso no suceda. Nosotros queríamos ganar, queríamos ganar y queríamos que si no se podía hacer eso, que el rival no suma porque está ahí peleando arriba. Hernán, te cambia un poco el foco. Más allá de que jugaste los partidos importantes de los torneos, los clásicos nada menos, te tocó jugar poco desde tu cabeza. ¿Cómo lo pensás a futuro esto? No, es cierto, ahora desde que llevo a Lucas no he tenido muchos minutos, pero siempre muy positivo, siempre intentando apoyar al equipo desde donde me toque y es cierto que el jugador de fútbol quiere jugar, pero si no juega es por algo, es porque el entrenador decide que otro está mejor y uno siempre es autocrítico. ¿Tu futuro está acá? Hasta el 31 de diciembre, sí. Se me terminó el préstamo y después veremos qué pasa, pero falta. Hernán, desde lo colectivo, ¿cuál es el objetivo? Voy a estar muy lejos de la liguilla Prelibertadores y era una situación de este torneo bastante particular. Que si se quedan afuera todos, para usted terminaría el torneo. Bueno, la primera semana de noviembre y hasta febrero no volverían a competir. La idea es poder entrar a la liguilla en la sudamericana. Digo, los clásicos ya pasaron, pero bueno, hay muchos puntos por jugar todavía. Sí, no, tenemos que sumar la mayor cantidad de puntos que nos quedan en estos 6 partidos para entrar a la liguilla. Si se puede entrar, que está lejos, pero bueno, hay que hacer todo lo posible para poder entrar a la liguilla Prelibertadores y si no, tenemos que entrar a la sudamericana sí o sí. Listo. Gracias. Bueno, muchas gracias.